hola hoy vamos a tocar un tema muy particular y que ha sido una tendencia en los últimos años sobre todo porque para nadie es un secreto que actualmente la estabilidad de los trabajadores en las organizaciones no es tan estable como años anteriores y si estoy hablando de un sourcing o tercerización para muchos pero qué es cuáles son sus ventajas y desventajas en qué procesos de la industria alimentaria lo vemos lo sabremos en breve cuando hablamos de tercerización no hay nada mejor para mí que explicar el por qué del término tercerización que es lo mismo que un sourcing que en inglés vendría siendo un término que da referencia a la subcontratación y esto mismo es lo que nos viene diciendo la real academia española donde nos define la tercerización como el proceso de subcontratar los trabajos o servicios con terceros y si aún hay dudas pongamos el siguiente ejemplo que se aplicaba años atrás cuando todo era más simple años atrás la televisión fue la hoguera de la mayoría de familias modernas y la meta que todos buscaban era encontrar que ver pero por la diferencia de edades de las familias se manifestaban diferentes jerarquías y donde las podíamos ver fácilmente era observando cómo se llegaba a tercerizar el proceso de cambiar el canal del televisor el hijo mayor veía televisión al hijo menor se le dio la tarea de cambiar el canal del televisor pero un día la madre tuvo un tercer hijo esto dio la oportunidad que el hijo del intermedio disminuyera su trabajo así que decidió hacer que el hijo menor tuviera la función de cambiar el canal del televisor de esta historia podemos sacar varios puntos que son un problema para algunos procesos cuando pasan a ser tercerizados y me encantaría que me los comentaran en la caja de comentarios aquí abajo pero también nos permite definir la tercerización de la siguiente forma es el proceso de delegación de tareas trabajos o servicios a uno o varios terceros ahora conociendo qué es la tercerización debemos evaluar si es positiva o no para nuestra organización por esta razón podemos encontrar las siguientes ventajas mejora la gestión de talento reducir cargas de mano de obra estas son las tres principales ventajas de la tercerización en general donde tendremos personas más especializadas en procesos específicos no tendremos una carga de gestión de los procesos que tercerizamos y por obvias razones tendremos una menor plantilla de personal pero las desventajas no se quedan atrás menor confidencialidad y diferencias en la cultura de trabajo uno de los problemas más grandes al momento de tercerizar es el manejo de la información donde se puede volver muy complejo dependiendo de los que participen en el proceso y en segundo es que cuando una empresa pequeña o familiar está creciendo tendrá que enfrentarse al proceso de la normalización de sus procesos internos y externos y esto suele ser un choque cultural muy fuerte para algunas personas pero ya saliendo de estas ventajas y desventajas tenemos que resaltar que algunos procesos como son los contables o procesos con entidades del estado se verán más agilizados porque las personas que son conscientes del debido proceso y entienden el comportamiento de estas entidades los podrán hacer de la forma más correcta a la primera y no se alargarán pero no me adelanto vamos a analizar cuáles son los procesos actuales que vemos que más tercerizan las empresas de alimentos en colombia el primer proceso que vemos que actualmente se está tercerizando pero tal vez a menor medida de todos los posibles es la producción misma a esto lo podemos ver como la maquila y pueden ver más de este tema en este vídeo donde lo explico claramente los procesos contables hay muchas empresas que se dedican a este proceso porque para este proceso por lo general las medianas o grandes empresas tienen todo un departamento enfocado a esto nadie quiere una multa por un error contable nadie lo quiere al desarrollo de productos he participado en varios procesos y he dado capacitaciones sobre este tema y es impresionante ver como las mismas empresas contratan a laboratorios cocinas universidades o especialistas para desarrollar productos que ellos mismos podrían hacer pero por el flujo de personal o la falta de personal enfocado al desarrollo terminan tercerizando el proceso los trámites ante el estado hay un listado largo de trámites que se pueden hacer con el estado pero no sobra resaltar que es mejor tercerizar estos procesos porque se agilizan de forma significativa no es lo mismo hacer un trámite con devoluciones por la terminología utilizada o la forma de erradicación a una única erradicación que obtenga un resultado positivo a la primera pero este sería el menor de los problemas como se estarán dando cuenta todo se puede tercerizar pero acaso tiene lógica tercerizar toda una empresa claramente perdería todo el sentido una entidad que estuviera completamente tercerizada pero casos no faltan cuando analizamos algunas marcas del mercado que solo dan lineamientos a las empresas que les prestan los servicios esto lo vemos mucho en marcas que ya están posicionadas y que no tienen una competencia en el mercado como tal pero bueno me encantaría saber cuáles son sus dudas sobre la tercerización ustedes qué procesos les gustaría tercerizar de su empresa o qué piensan este es el futuro realmente del mercado listo compañeros ya terminamos este vídeo espero que lo hayan disfrutado no olviden suscribirse y compartirlo para así apoyar el crecimiento del canal si este vídeo les dejo una duda no duden dejarla en la caja de comentarios para poder responder si les gusta el contenido del canal pueden realizar donaciones por paypal o padrinar el desarrollo de videos por patria y no se olviden de tener una buena noche y alimentarse bien porque somos lo que comemos